El mayor enemigo publicó un libro que hizo que los miembros de Casa Real. ¡Nadie se libra!. Ya sabemos todos que los borbones van por la vida creyendo que están por encima del bien y del mal. Si la monarquía, a las puertas del año 2022, ya es un absoluto anacronismo, una institución totalmente desfasada y vergonzosa que todavía colea, imagínense además, los monarcas son los borbones. ¿Qué pasa con los españoles? La ciudad de España y bla, bla, bla. Pero quien les acaba de hacer un traje a medida es una escritora que no se ha mordido la lengua, todo lo contrario, en la entrevista más demoledora que se recuerda en contra de todo lo que significan los borbones. Periodista Nieves con Costrina acaba de publicar cualquier tiempo pasado fue anterior, la esfera de los libros, una recopilación de irónicas narraciones donde deja las orejas de los reyes temblando. El diario El Plural.com la acaba de entrevistar con motivo de esta publicación. Y la entrevista es un regalo donde llama a las cosas por su nombre. Especialmente, hablando de los borbones, yo no le veo nada bueno a ningún rey. Y soy crítica con los borbones porque son los que tenemos nosotros. Si tuviéramos a los Windsor les criticaría a ellos. Más claro, el agua. Comparándolo con la monarquía británica, la autora dice que allí, al menos tienen una misión turística. Son muy vistosos y coloristas. ¿Qué hacen? Un mensaje de Navidad y poco más. El citado medio le pregunta si, ¿los nuestros son así por reyes o por borbones? Y ella responde de manera rotunda, poniendo nombres propios, hacer una declaración general que abarque esos 300 años es imposible. Los borbones, por ejemplo, han tenido algo tan malo como la ley Sálica, que prohibía reinar a las mujeres y terminó con varias guerras carlistas. Fernando Villa ha sido el mayor hijo de puta. Bueno eso no porque acaba pagando la mujer. Ha sido entonces el mayor cabrón que ha tenido este país. La escritora habla de borbones del pasado y borbones más contemporáneos, porque tal y como ella dice, ha habido un gran problema endémico de corrupción. Y eso lo llevan en los genes porque lo han mamado desde siempre. Habla de dinero y de cómo han hecho fortuna llenándose el bolsillo de España, ¿hay alguna cuenta del borbón en España? Cuando el entrevistador le recuerda que los españoles miran hacia otro lado sobre la corrupción, su respuesta es para enmarcar, viva el rey, viva la reina, pero les estaban metiendo la mano un bolsillo. Vivían en la miseria y veían cómo esta gentuza se hacía de oro sin hacer nada. ¿Será el carácter español? No sé si pasota o desinformado. No me cabe en la cabeza que un ciudadano que pueda tener determinadas apreturas en su economía esté de acuerdo con que este señor venga de Abu Dhabi para volver a Sanxenxo con sus amigotes a tomar copas y comer chuletones. Juan Carlos, lleva el ADN de los borbones que es hacer lo que ha hecho. Pillar comisiones y enriquecerse. España es su empresa y lo ha sido siempre. Y el hijo está intentando tapar los agujeros del padre. Pero Juan Carlos está desconcertado porque eso lo llevan haciendo toda la vida. Felipe, Felipe es borbón. Leticia, no es agradable. Además, el monárquico busca sangre azul y a los plebeyos no nos gustan los reyes. Por lo cual, Leticia no cae bien a los monárquicos porque es plebeya y a los republicanos ninguno de los dos por ser monarquía. ¿Reinará? Lo deseable es que no. Que estudie y se ponga a trabajar. Y que no viva de los presupuestos generales del estado a cambio de inaugurar eventos y sacar la manita por la ventanilla del coche.